Como siempre para nosotros, invitar a toda la ciudad de Buenos Aires, al conurbano, a que disfruten de nuestra costa durante el verano. Es uno de los grandes objetivos que tenemos. Queremos que mucha gente que no se puede ir de vacaciones, tenga un lugar donde pasarla bien, en familia, durante la semana y los fines de semana. Es una costa que los recibe a todos. Acá estamos con mi hermano, nada, sí, está todo re bueno. Sí, nos quedamos, aprovechamos y nos quedamos. Trajimos el mate, así que bueno. Este lugar es muy lindo, la verdad que es un privilegio la gente acá del barrio, que tiene esta costanera, toda la parte para disfrutar de día, y bueno, ahora con estos shows de verano, también poder festejar el atardecer y la noche. Así que bueno, esto va a ser, calculo, este es el primer show, así que esperemos que inaugurar de la mejor manera, con la mejor onda. Es la primera oportunidad que vinimos y siempre estuvo bueno, y aparte acá al lado del río, un lugar tan lindo y la verdad que un placer. Y más familiar, venía a mucha familia, mucha gente. ¡Vamos a la gente de Vicente López! Una noche mágica, ya empezamos el 7 de enero la temporada y esperamos a todos los de Vicente López y a todos los de otros partidos porque es espectacular, esto es único, siempre. Buenísimo, está copadísimo, la verdad, espectacular. Hoy arrancamos en nuestro nuevo plan de verano de Vicente López, invitando a todo el mundo, todos los que quieran venir a pasarla bien y a disfrutar en paz, en tranquilidad y sin alcohol, como decimos siempre, queremos que nuestra costa sea una costa libre de alcohol para que toda la familia la pueda disfrutar. Gracias. 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 Gracias.